Y es en este año, 28 de noviembre del 2021, 200 años después, que nosotros nos sentamos y empezamos realmente a decir por qué celebramos el 3 de noviembre, nuestra separación de Colombia como una fecha nacional, cuando el resto de las naciones han valorado realmente su independencia de España, después de más de 300 años de una vida de esclavitud, de una vida donde no había libertad, donde había mucho abuso, donde había muchas víctimas, donde había mucho sufrimiento a nivel de la población. Si nosotros vemos hacia adelante, tenemos que reconocer que como nación hemos logrado muchas cosas, pero aún todavía tenemos mucho por hacer. Y es aquí donde viene la importancia de celebrar este Bicentenario. Tenemos que empezar a tomar acciones que sean realmente disruptivas, acciones que nos lleven a mejorar el sentir de nuestra identidad, a que dejemos de ver hacia afuera lo que tienen en otros países, otras regiones, otros continentes, a que empecemos a valorar nuestra tierra, nuestra nación, nuestras raíces. Y de allí, con lo que tenemos, con los errores que hemos cometido, empezar a trabajar por un futuro más próspero, por un desarrollo que verdaderamente involucre a toda la nación y por qué no a toda la región o a todo el continente. Es allí donde tenemos que hacer un alto y aprovechar este tiempo para hacer cambios que verdaderamente impacten nuestra vida, la de nuestros hijos, la de los que están por venir. Te invito a amar realmente tu tierra, tu país, tu patria, nuestro Panamá. Y recuerda, nadie ama lo que no conoce. Te invito a que empieces a encontrar la verdad de los hechos y de allí empezar a construir bajo una base verdaderamente firme y sólida el futuro que tú quieres para tus hijos, para tu patria.